Estoy cansado de aquellos envidiosos que critican mi vida Estoy cansado de aquellos envidiosos que critican mi vida Sé que alguna vez quisiera ser como yo No entiendo tu reacción y tienes dinero Será porque estoy feliz sin nada que perder Disfruto mi vida tú así que conectes Sé que al escucharla tal vez pueda sentirte mal Espero tengas valor de hablar en mi cara Estoy cansado de aquellos envidiosos que critican mi vida Es el tiempo en que puedes borrar y vivir y no tener opción Estoy cansado de ser un infeliz Diga 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 Diga